Sí, bueno, ahora yo felicito a los chavales y me jode mucho, mucho, mucho por ellos, porque creo que el trabajo ha sido bestial, han hecho lo que les hemos pedido, lo que creo que había que hacer, encima lo han hecho bien, pero bueno, ahí hay un muy buen rival enfrente, está claro que van además en su mejor momento, no sé qué nos pasa este año, que creo que nos enfrentamos a los rivales en su momento cumbre, creo que a todos, a la mayoría, y bueno, aun con todo creo que el resumen es que no ha podido ser, porque creo que se ha hecho, se ha querido y bueno, pues entre lo que no entra, lo que nos para un portero que si se les va a quepa me parece que tiene un fondo de armario con este chico que no hay, y luego el penalti que bueno, que yo creo, o hasta donde yo sé que hay que repetirlo si un balón parado se mueve, pero bueno, él se lo he comentado a la línea y se ha reído, pues él sabrá. Pero no sé el domingo hoy para decirle al señor colegiado con actitud para todos los jugadores del centro de grano, que si no me lo hagan, se va a cooperar, porque lo que hemos visto hoy, aparte que también tenemos algo de que para otros. Sí, pero es difícil, es difícil porque de un lado para otro se pueden dirigir a uno de cualquier manera, y del otro lado para uno no se pueden dirigir de cualquier manera, entonces eso no es justo, y es normal que la gente se encabrite, y yo le he dicho a la línea que estaban consiguiendo que nosotros nos encabronáramos, aunque esté mal dicho, y que estaba siendo en parte culpa de ellos, porque la forma que respondían no era la correcta, y ya no estamos hablando de pitar vino mal, que para mí ha sido un árbitro que ha dejado jugar y ha permitido mucho contacto, pero creo que las formas, yo si me dirijo así a cualquier árbitro de segunda B, me caen cuatro partidos. No, es que, por ejemplo, guarda relación que somos un equipo de los menos tarjeteados de la categoría, y cuando ocurren estas cosas, por algo ocurren también, eso es cierto, amigo. Sí, pero... Ponen en un tris que no debería. Sí, yo creo, nosotros además creo que desde el cuerpo técnico, desde los que estamos en el banquillo, que también están los jugadores, nosotros tratamos de cortar siempre, tratamos de que no haya una actitud muy beligerante con los líneas, piten como piten, aunque sea difícil, queremos también transmitir una imagen de corrección y de educación, porque también es la imagen del club al que representamos, y es muy duro, y encima genera mucha impotencia cuando no te tratan de la misma manera a ti, porque tienen la potestad de que digamos que la ley la imparten ellos, pero no son más que los demás. Y en lo futbolístico hacemos muchas cosas bien, pero alguna mal. Sí, claro. Porque el partido que hemos visto y los intentadores que hemos acudido, ha sido un partido con mucho, mucho diferencia en positivo con respecto al de hace 15 días. Sí, el rival no tiene que ver al de hace 15 días, me lo preguntó José Ignacio en este ya precisamente, y le contesté, y luego me escuché y resulta que me gusta el simil que utilicé. No sé si es un poco de vanidad, pero esto es como si tú ves una serie que siempre es la misma serie, son los mismos personajes, básicamente, pero cada capítulo es distinto. Y esto es así, y la Peña es un rival diferente, y el día era diferente, y el campo estaba helado, y hacía mucho más cierto que hoy, y es que son dos cosas totalmente distintas. Si el fútbol fuera lógica, seríamos aburridos. ¿Y otro gol? Falta de concentración, ¿no? Falta solía de defensiva. Defendemos una falta frontal como si fuera falta lateral, y entonces no estamos bien, nos desordenamos, tenemos a dos delanteros dentro del área defendiendo, que no es lo que tienen que hacer. Ha sido, desde luego, el gol es un error nuestro claro, y lo tenemos que apuntar en nuestro ADB. Bueno, Iñaki se ha visto condicionado muy pronto también por la tarjeta, por eso lo hemos cambiado al descanso, porque no queríamos tenerlo tan condicionado, y al final ellos también no son tontos y tratan de aprovecharlo, porque saben que se tiene que medir mucho más que si me llevara la tarjeta. Ahora, después de este partido, bueno, por la única vuelta de lugar, se acaba la primera vuelta, 28 puntos, que es lo que está muy bien, nos vamos a poner primero como meta en conseguir contantes la permanencia, vacaciones hasta el... Hasta el 28. Hasta el 28. Enseguida se abrirá el mercado de invierno el fichaje, ¿tenéis contemplado alguna cosa o habéis mirado algo? A día de hoy tenemos 22 fichas, y yo no le voy a dar la baja a nadie, porque sería muy incoherente llenarme la boca con la calidad que tengo ahí y echar a ninguno. Entonces, a día de hoy, estamos completos. No, Iñigo, falta una ficha serie, por eso me voy a dar la pregunta. Ah, bueno, porque Puche es juvenil. ¿Falta más serie? Sí, bueno, de momento no contemplamos nada. Y luego, también, estos días nos vendan un poquito bien de descanso, sobre todo para recuperar jugadores con molestias de los demás y de estos tipos, ¿no? Bueno, nos tenemos que recuperar de todo, ¿no? Al final hay que cargar pilas. Si hubiéramos ganado, sería lo mismo, ¿eh? Hay que cargar pilas y venir el día 28 con ilusión a entrenar. Yo estoy seguro que el partido de hoy, cuando pasen los días, a los jugadores les va a reforzar, porque creo que hemos hecho muchas más cosas bien que mal y creo que se tienen que sentir orgullosos. Y respecto a lo que decía, son 28 puntos que, más que no estar mal, el otro día, hablando con Andrés, son dos puntos menos que la mejor primera vuelta de la historia del Tudelán en segunda vez. Entonces, creo que está muy bien. Y el objetivo de la segunda vuelta va a ser mejorar. El objetivo de la segunda vuelta, de momento, empezamos contra el Vitorio y allí empatamos. Tenemos que ganarles y intentar mejorar los resultados de la ida o igualar los que hemos ganado. Es que va a ser el mismo objetivo. Tratar de sumar de tres cada semana. El propósito, si continuar mismo, a tomar la primera vuelta, comento, es que si la hubiéramos acabado con 31. Sí. Sí, sí. Como comentaste esa puntuación tú al respecto, hiciste un comentario hace unos días de los primeros. Sí, queríamos acabar con 31 porque sería una progresión muy buena de cara a final de temporada. Y ahora, sí, sí, desde luego que es la misma. El equipo se lo exige. Y yo también recuerdo una temporada con Manis. Y no sé si fue la del playoff, ¿eh? Que el Pontevedra vino a final, hacia final de la primera vuelta aquí, si nos ganaba nos metía 15 puntos, iban cuartos. Bueno, fue la del playoff. Y acabaron a seis nuestros. Esto queda mucha tela que cortar y a mí lo único que me genera este equipo es ilusión. Y siempre se han hecho mejores segundas vueltas que primeras aquí. Este año va a ser seguro mejor y vamos a intentar que sea mucho mejor. O sea, que el objetivo, como se puede decir, es la permanencia. No, no, no. Digo que el otro día yo dije que con 31 puntos, si haces la progresión, a final de temporada son 62, que es mirar al playoff, que el objetivo no cambia. O sea, que el objetivo va a intentar ser mejorar esta primera vuelta. Y eso significa, si la mejoras, pues acabar los últimos dos partidos o tres, pues mirando lo más arriba posible. Y que no respeten las tensiones, no están teniendo la vuelta. Sí, pero al final es cosa de fútbol. También es verdad que no sé si he visto en un equipo de fútbol que se rompan tantas manos y brazos y dedos como aquí, pero bueno, pues es fútbol y con eso hay que convivir. Y además podemos hacerlo porque los chavales lo han demostrado. Hoy, ahora que existen intervenciones puntuales, pero muy buenas de Miguel Paola. Sí, sí, sí. Miquel está bien cuando nosotros llevábamos idea de que Miguel jugara los tres últimos partidos, el que jugó de Estella, perdón, el que jugó de La Peña Sport y en Estella y hoy, y se rompió, se le usó un dedo también. Y lo hicimos en el momento en que Miquel estaba muy bien, precisamente para que no hubiera ninguna duda, sobre todo con él, de que el cambio tuviera una explicación negativa. Miquel estaba muy bien, el otro día en Estella estuvo valiente, no tuvo que hacer grandes paradas, pero todos los balones laterales, centros aéreos estuvo muy seguro y yo ya he estado muy metido en el partido y la última jugada que sale de pie es una muestra de ello y Miquel suma mucho, igual que todos los demás y por eso te digo que a mí esto lo único que hace es ilusionarme. ¿Cómo se nos recupere Miquelot? ¿Has hecho partidos de cara al futuro para hacerse como...? Sí, a mí me gustaría, me gustaría porque nosotros creemos en Miquel y queremos que vaya quemando etapas aquí y para ello, evidentemente, tenemos que darle partidos. El año pasado jugó tres y me gustaría que jugara más este año. ¡Hola! ¿Vale? ¿Vale? ¡Estoy bien! ¡Pasen buenos días, eh! ¡Buenos días! ¡Venga! ¡Venga, gracias! ¡Venga, pucha! ¡Venga, pucha! ¡Venga, pucha! ¡Ripo!